Amplio tiempo, entonces para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la canción El evangelista Samuel Ortiz, anda con su esposa Michelle, que la va a presentar Bendiciones Aleluya, dar ese aplauso más fuerte a los tres grandes Padre, Hijo, Amén y Espíritu Santo Toda la gloria y la honra del Señor, Aleluya ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta noche? Amén, es una honra para nosotros estar aquí en esta hermosa noche del Señor Compartiendo con ustedes, que bendecido y honrado de poder disfrutar la presencia de muchos amigos en el Señor Amén, no ando solo, ando con mi amada esposa, levanta tu mano mi amor, Aleluya Gloria a Dios Tú la ves calladita ahí, pero lo que está sucediendo es que como, Aleluya, hay algo que se está formando en el vientre Ella está tranquilita en el momento, Aleluya Ya estamos a punto de entrar a cinco meses ya del embarazo Pues ella, no yo, porque, Aleluya Yo digo, el embarazo mío es diferente Crece la barriga Aleluya Uno como que madura más espiritualmente también Gloria a Dios también Tenemos una familia, levanta su mano la familia Otero Vinieron, they came from Coldwater, Michigan Ocho horas de camino para estar con nosotros Aleluya La familia que amamos Aleluya conjuntamente con sus niños Agradecemos que están aquí para gozarse de la presencia del Señor ¿Cuánto han venido a recibir palabras de parte de Dios? Levanta esa mano arriba, vamos Los que vinieron Who has come to receive a word from God I want you to lift your hands, young people Come on, lift your hands And just speak to the Lord Have me on my brother, come on now Hallelujah Lift your hands and just begin to tell God God, I need you to speak to me Necesito que me hables I did not come to this place to waste my time I don't come at looking at anybody's hair What they're wearing God, I come because I need an encounter with your presence Necesito un encuentro con tu presencia And if this is you You have to cherish this moment Amen And believe that God is going to do exceedingly abundantly Above all Much more than what we can ask Amen And we believe that God is able Creemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en esta noche Aleluya Hoy es el inicio de las cosas grandes que Dios va a comenzar a hacer Aleluya Nosotros Yo te puedo decir Nosotros somos personas Muy sencilla y humilde en la presencia del Señor We're very humble with the presence of God I don't care how God wants to do it As long as He does what He wants to do Sometimes we put so much expectations and pressure On what a youth revival should be And who's here And who's not here And who should have come And who didn't come And who's watching And who's not watching And how How A veces No canté bien O no me vestí bien O no tengo lo que quería Deja que Dios te hable en esta noche Deja que Dios Let God speak to you tonight Stop worrying about the things you don't have control of And let the Holy Spirit take control of your life Sometimes the greatest things will happen unexpectedly Aleluya Muchas veces las cosas más grandes y más poderosas Se dan cuando tú menos lo esperas ¿Verdad Pastor? Cuando tú menos lo esperas El Espíritu Santo hace Aleluya Cosas grandes en tu vida Tú dices Dios Pero es que yo no esperaba que tú me hablares un viernes Señor Donde estaba pasando un día tan difícil Pero el Espíritu Santo de una manera u otra me habló Sentado en el carro Escuchando una canción En el trabajo Sentado En la esquina En el baño Mirándome en el espejo Algo sucedió Que produjo que Dios te hablara ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Tell your neighbor Mira el que está a tu lado Dile Dios te quiere hablar No, díselo con autoridad Vamos Como que comiste pupusa en esta tarde Aleluya Vale Mira Alex Dile Dios te quiere hablar This might It's like going away Aleluya Dios te quiere hablar Dios te quiere hablar Levanta esa mano arriba Vamos Y comienza a adorar a Dios Don't let up Don't let up Come Aleluya Don't let up Lift your hands Worship God Don't let up We're here To 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 In expectation Estamos en expectativa De que el Espíritu Santo Hoy Dios nos va a hablar Nos va a ministrar Conforme a su voluntad perfecta Yo no sé cuál es tu batalla I don't know what you've been battling I don't know what your struggle is But I do know that God is powerful And he is able to do something In your life My God Jesus Te adoramos Señor Abre su Biblia Rapidamente We worship you Jesus Book of Romans El libro de Romano Gloria a Dios Vamos Conéctate Papá Te adoramos Señor Capítulo 12 Versículo 2 Todo el que lo tiene Me responde con un amén poderoso Así dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo Con la comunión del Espíritu Santo La juventud dice amén No os conforméis a este siglo Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable Y perfecta Quiero mirar la versión amplificada un momento Y utilizar como plataforma lo que dice aquí Dice No Os adapteis Don't adapt Saying don't adapt See the Amplificada Versión Saying don't Look at your neighbor Tell them don't adapt A este mundo Si no transformate Mediante la renovación de tu mente Aleluya Mira lo que dice Para verifiquéis Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno Aceptable Y perfecto Cuánto puede estar de gracia al Señor Dios es bueno Aleluya Y'all a little uptight For me tonight I don't know what's going on You gotta Tap your neighbor And tell them You gotta get loose tonight Come on now It's like y'all waiting For the band director Like Aleluya Aleluya Nosotros muchas veces Como que estamos Es muy incómodos Porque estamos Esto sucede Permiten hablar claro En esta noche Can I speak clear? See Things like this Stings the atmosphere We kinda like Make the atmosphere Uncomfortable When we're concerned With the wrong things You want me to say it in Spanish Let me ayudarte Muchas veces Esto incomoda La atmósfera Venimos aquí La atmósfera Se siente incómoda Cuando el enfoque Están en el lugar Incorrecto Pero cuando tu enfoque Está en Cristo Hay libertad Cuando estamos Muy preocupados De quien me está Mirando Y que es lo que Está sucediendo Y quien lo está Haciendo Y quien Quien está haciendo La atmósfera Se siente incómoda Pero cuando estamos Infocados En mirar a Cristo Y estamos Infocados En lo que Dios Piensa de nosotros Y que queremos Ver la gloria Manifestada Del cielo Amado Algo tiene Que suceder Ahí sí Algo sucede Cuando yo me conecto Al cielo Y comienzo A adorar a Dios Desde adentro Desde el Espíritu Y aquellos Que lo adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que lo adoren Habrá alguien En esta casa Que levante esa mano Vamos Y comienza A decirle Padre He venido Para ser Renovado He venido Para que me renueve La mente Renuévame El espíritu Renuévame Desde el Ay Alguien tiene Que adorarlo Aquí en esta hora Alguien está Siendo renovado Alguien está Siendo restaurado Vamos Olvídate Del que está a tu lado Olvídate De lo que está pasando Dile Jehová Renuévame Siéntate Siéntate ahí Unos minutos En la presencia De Dios La palabra Está bendecida No adaptéis A este mundo Quiero comenzar Típicamente Nosotros no Nos desenvolvemos En el carácter De la campaña Que es Renovar Revivir Y restaurar Típicamente Pues Vamos Cronológicamente En el orden We like to go Chronologically In the order That we have seen But I believe it's To Renew To restore And then to revive Because God can't revive Something that's not restored And if you look at it Correctly In the In the book of En el libro de De Ezequiel The book of Ezekiel Chapter 37 God didn't revive Them Until he restored Them first Because God Is not going to Revive you For you to be The same person Y'all ain't hearing me Dios no te va A revivir Siendo la misma persona Él tiene que Renovarte Y restaurarte Para después Revivirte Aleluya Porque Él no va A revivir Una persona Que va a Vorder A lo mismo Alguien me está Entendiendo Él no te va A revivir Para que vuelvas A ser la vieja Persona Si, si, si Porque el cuerpo Es simplemente Escucha bien esto Tu cuerpo Es simplemente La vasija Donde el espíritu Mora Si tu espíritu No está renovado Tu cuerpo Va a volver A ser lo mismo Alguien me está Entendiendo Si tu espíritu No está renovado Tu cuerpo Va a volver A ser lo mismo Por eso hay jóvenes Que vienen a la iglesia Yo fui al culto Hoy Yo fui al culto El sábado Y el domingo Y como quiera El lunes Volví a cometer El mismo error Porque tu cuerpo Estaba en la iglesia Pero tu espíritu Estaba en otro lado Pero cuando tu espíritu Está renovado Tu cuerpo Va a obedecer Lo que tu espíritu Le está diciendo Alguien me está Entendiendo Por eso Lo importante No es renovar El cuerpo Es renovar El espíritu Ay Dios mío Alguien tiene que sentir eso Como que algo cayó ahí Alguien necesita recibir Una renovación del espíritu Un intercambio Y decir Ya no quiero vivir yo Sino que ahora Cristo Vive en mí Yo quiero ser renovado Para ser revivido Si Si miramos en su plenitud La palabra Que es renovar Es hacer una cosa Adquiera un aspecto Que lo haga Parecer nueva Renovar el aspecto O renovar El imagen Si Cuantos de ustedes aquí Son menor De 23 años 24 años ¿Cuántos de ustedes Son jóvenes Niños de 24 Si 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 Tu licencia At 16 O 17 O Usualmente Cuando yo Vivía en Connecticut Me decían Tienes que renovarlo A los 22 O a los 23 Right Algo así Yo no sé Cada estado Pero Usualmente A cierta edad Hay que renovarlo Conforme a lo que Ellos dicen O cuál es su ley O lo que ellos Están declarando Necesitamos que Tú los renueves Porque ya A esta edad Estamos esperando Que tú entres En una transición Ya te damos Como una etapa De gracia Una etapa Donde Posiblemente Es Que estamos En expectativa De que tú estés Como inmaduro Todavía Como que tú No entiendas Estoy hablando De lo espiritual Estoy hablando Cuando Cuando estamos En un nivel Espiritual Donde Estamos a punto De ser renovado Por Dios Y a veces Dios nos da una palabra Y estamos como Jeremia Soy un niño Y no sé hablar Está bien Entiendo lo que Tú estás diciendo Yo tengo que crear Un espacio En tu vida Donde Yo voy a ser El que te voy a Introducir A todo lo que Tú vas a hacer Porque tú eres Incapaz Con el nivel De capacidad Que tú tienes De poder llevar Lo que te estoy diciendo Él le dice Yo voy a poner Mis palabras En tu boca Donde quiera Que yo te envíe Tú irás A lo que yo te digo Tú vas a hacer Eres niño No sabes hablar 33 capítulos después ¿Cuántos han leído Jeremia 33 3? Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande y oculta Que tú no has conocido ¿Están conmigo? Ahora ve la diferencia Jeremia 33 capítulos antes Él le dice Yo soy niño Y no sé hablar Jeremia 33 En otras palabras Dios le dice Ya tú no eres un niño Ahora necesito Que clames ¿Ve la diferencia? Su vida fue renovada A nivel de cómo Dios Permitió Que el tiempo Que tuviera Para capacitarse Lo profético Que había en él El llamado de Dios Que había en él Lo llevó A un lugar De capacitación Que él ahora Entendía No solamente Que habían Propósitos En Dios Sino Que ahora Él entendía Que habían lugares De propósitos En Dios Si el problema De la gente Es que cuando Ellos están En lo que nosotros Decimos Un safe zone O they're guarded By God Sometimes God Will allow you To be guarded In your level Of ignorance He knows that If he puts you In a position Where you're Uncomfortable enough You'll fail So a veces Déjame Give me a little bit Of space real quick I gotta explain This real quick To y'all Si este es el problema Un niño Un bebé Cuando yo tuve Mi niña Nosotros pusimos Una vergita En la cocina ¿Te acuerdas de eso? How many had that In their house When they were Growing up? Tenía una vergita You had a little fence You had a little fence And they didn't Let you go It was like A little barrier They were like You can't pass Through here Cause if not You're gonna go Into the kitchen You're gonna break Something You're gonna steal Something You're gonna get Shocked Your hair gonna Blow out Something bad Is gonna happen To you No te dejaban Entrar a la cocina No te dejaban Entrar al cierto lugar De la casa Tenía los guards Por todos lados Tú no podías Abrir la nevera Tú dices Leche Mami O whatever it is That you said Y tú decías Pero que está pasando Yo no entiendo Posiblemente La mente humana O siendo niño Tú estabas frustrado Porque habían cosas Que tú querías hacer Que no se te permitían Porque aunque tú Querías hacerla La mente del padre Dice Él todavía no tiene La edad suficiente O la capacidad suficiente Para poder tocar esto ¿Alguien me está entendiendo? Él no tiene la sabiduría La capacidad De poder tocarlo Y yo lo estoy guardando De su ignorancia Ay santo I'm saving him From his level Of ignorance Si muchos de nosotros No comprendemos Que tener sabiduría No tiene que Depender de tu edad Hay gente que tienen Treinta años Y no caminan En sabiduría Gente que tienen Cincuenta años Y no tienen sabiduría Tranquilo Y se interpreta El silencio Because it's not About age Wisdom is about Understanding process It's about Processing information And utilizing it Correctly For your favor Es saber Saber procesar Sabiduría Escucha bien esto Saber procesar Información Y utilizarlo Para tu bienestar Para tu mejoramiento Y hay gente Que siempre Continuamente Van a pasar El mismo proceso Hasta que aprendan A superarlo Hasta que aprendan A madurarlo Pregúntate Porque todavía Estoy en el 2021 Pasando por lo mismo Tú echándole la culpa Al diablo Es un ataque del infierno Y Dios te dice Madura Crece Grow up Mature ¿Por qué? You're like Preacher You're already Bashing It's only the first day Take it easy ¿Por qué esto sucede? Why is this important For us to know? Because Our depth In God Nuestra profundidad En Dios Nuestra relación Con Dios ¿Cuál lejos Nosotros lleguemos? Va a determinar A cómo Nosotros Maduramos En la vida espiritual Hay gente Que están expuestos A todo lo divino Están expuestos A todos los lindos Que es Dios Mira El domingo Se mete la presencia De Dios Hay gente aquí Que terminan En el suelo Llorando Pero por qué Vuelven a la misma Conducta Por qué Vuelven a cometer Los mismos errores Porque nunca Tomaron la presencia De Dios Como una manera De renovarse Sino como una manera De aliviar Su ignorancia Momentánea In other words I know That I'm wrong But I want you To make me Feel good Even though I know I'm wrong See Just cause You know That you're wrong God Automatically Discarded that He's saying This anointing Wasn't to Convict you What you did wrong Because you already Know you did wrong It was to reveal To you What you need To do right So you don't Do this wrong Ever again Why you think Jesus told The adulterous Woman He said Go But sin no more He didn't Focus on the sin He focused on Go And sin no more Y'all not hear Me yet You over here Focusing on God I sin I did it again God's like baby Go And sin no more Go And sin no more You focusing On the fall You focusing On the error But maturity Is not focusing On what you did It's focusing On what you're Going to do After Oh my God Am I preaching Somebody That's maturity What am I Going to do After I made The mistake How am I Going to react To what I did I got to get Better from this I got to grow From this Tell him You got to grow up You weren't made To be small Tú no fuiste Diseñado Para ser pequeño Tú no fuiste Diseñado Para quedarte En el mismo nivel Por eso Cada vez Que Dios Te quiere llevar A otro nivel Él permite El quebrantamiento Uh Por eso Tú estás diciendo Dios Porque me duele El proceso Porque es tan difícil Superar lo que estoy Viviendo Y Dios Te está diciendo Mi amor Hay algo nuevo Que voy a hacer En ti Hay algo tan grande Que te voy a entregar Que tengo que Desligarte De aquello Que te estaba Deteniendo De ver la gloria De alguien Dios Tiene que adorar A Dios aquí Alguien tiene que decir Si en el 2020 La pandemia Me enseñó Algo Fue Sortar Todo Lo que me estaba Deteniendo Las relaciones Tóxicas Las cosas Que en mi mente Invadían Que no me dejaban Superar En lo externo Lo que yo no pude Superar En lo interno Si mucha gente No entendieron Que la pandemia Provenía de Dios Y tú reprendiéndola Maldita La odio Me robó chavos Me dejó dinero No pude ni ver A mi novio No pude ver A mi novio Yeah Because God Was testing Your abstinence It's like When you go To the airport And they're testing Making sure You right You ain't got nothing And you ain't supposed To be having on you Eso fue lo que hizo La pandemia La pandemia Estaba diciendo Déjame pasar Para ver si hay algo Que necesita Ser quebrantado Mira el que está A tu lado Dile No reprenda Lo que viene de Dios No si se lo vas a decir Díselo con autoridad Por favor No reprenda Lo que viene de Dios Si hay gente Que Dios ha venido A madurar A sacarlo A sacarlo De la caja De conformismo Y tú diciéndole a Dios Pero porque a mí No a otro Es a ti Es que Dios Te está hablando Es que Dios Tiene un compromiso Contigo Y si tú dejara De estar Enfocándote En los errores De los demás Y enfócate En lo que Dios Quiera hacer contigo Tú vas a salir De tu crisis De una manera diferente Tú vas a salir De tu Aleluya De tu proceso De una manera diferente Y yo vengo A hablarle A dos o tres jóvenes Aquí en esta poderosa noche Enfócate En lo que Dios Tiene contigo El diablo Quiere que tú Utilices Es la queja Para medicar Tu dolor interno Y decir Es la culpa De otros Es los que me dieron Los que me dieron La espalda Y Dios dijo Yo puse el deseo En ellos De que te traicionaran ¿A quién tú Le vas a echar La culpa ahora? Yo puse el deseo En ellos Que te votaran ¿Por qué? Porque yo necesito Estar a solas Contigo Tú no lo querías Hacer de esta manera Por la única manera Que vas a correr A mis pies Es a través A través de la decepción A través de la herida A través Oh my God I feel like I'm preaching To somebody Today That God is telling A baby You had to run To me This way You had to stand That my purpose With you Had to become Realized this way I had to break you down And I had to teach you That even though Else failed Your mother and father Left you I God Will lift you up I will restore you Yo soy el que te levanto El que te restauro El que te bendigo El que te guardo Yo voy a renovar Tu fuerza Si es la parte De la renovación Que muchas veces No entendemos La parte De la renovación Es que si estamos Cambiando de aspecto ¿Sabes? ¿Sabes? La definición más clara Que nos está dando Renovación Nos está dando De cuando un ID Se expira ¿Sabes lo que está diciendo? Que ya tú no te pareces A lo que tú eras antes You're a little older now You got a different haircut El pelo mío Se me puso más gris Me puse más gordito Ya yo no me parezco Al Samuel De 10 años atrás Ya no pienso So Si El ID Te está diciendo Tú necesitas renovarte Porque ya tú no te ves igual Imagínate En el espíritu Dios te dice Hay gente aquí Que están caminando Con vidas espirituales Expiradas Ay Dios mío Mírame a mí No mira a nadie Your spiritual life Expired What are you trying to say? That you're not The same person That you need To upgrade Déjame ayudar a los jóvenes Porque hay que hablar En 2K21 language Cuando tú estás aquí Muchos saben Lo que esto es How many know Lo que esto es? Setting Tú sabes Esa burbujita roja With that one on the side You know what that means Right? What does that mean? A what? Update Y muchos de ustedes Están diciendo ¿Por qué el celular Mio está tan lento? Why my phone's so slow? Why you think You can't pray the same? You've been in church For five years And you're still like Oh God God The same thing I said yesterday Mira Señor lo mismo Que te dije La semana pasada Es más Me puedo ir más profundo Mira hasta las mismas Lenguas habla todavía Hasta el mismo Ay santo And God's like No That don't move me No You did that last week No Eso no me mueve ya Necesitamos actualizarnos La Biblia dice Y vamos de gloria No, 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 no Sacude a alguien Y dile Vamos de gloria En gloria No me hables De lo que fuiste Háblame De lo que eres Y aquí hay gente Y aquí hay gente Que la unción Del Espíritu Santo Lo quiere actualizar Ellos estaban Celebrando Lo que Dios Quería hacer Con ellos Mira Esto es algo Esto es una palabra Que la gente Siempre van a contender Con ella Porque siempre Lo van a interpretar A lo que ellos piensan Yo no tengo miedo De decirle a alguien Por el Espíritu Porque no puede ser En la carne Ese es el problema De la gente Que ellos quieren decir Todo cuando están enojados Y ellos lo toman Por una verdad Porque lo dijeron Y que con autoridad Y era que estaban enojados Eso es Al igual que decirlo En la carne No me venga Con ira santa Las cosas se dicen Por el Espíritu Y tú no puedes decirle A alguien Renuévate Cuando todavía Tú estás con una Mentalidad vieja Mírame ahora Tú no puedes venir A confrontar a nadie Ese es el problema De otro Nosotros tenemos Que entender Por qué la gente No están siendo renovadas Por qué la juventud No está siendo renovada Nosotros estamos Ante una generación Emergente Que se está levantando Que ahora La iglesia La iglesia Escúchame bien Lo que estoy diciendo Yo quiero que me escuchen Bien por el Espíritu Destapa tus oídos De tu conciencia Humana Y conéctate Con lo espiritual Muchas veces Nosotros nos preguntamos Por qué Hoy en día Las iglesias Que nosotros Dimimos Que son iglesias Que ahora Están en la carne Y que hacen esto así Que hacen esto allá Que quieren entretener La juventud Mira Yo te voy a decir algo Lo que es del Espíritu Nunca pierde El entretenimiento Llega hasta cierto nivel Pero lo que es del Espíritu Nunca pierde Cuando tu enfoque Es verdaderamente Crear una atmósfera Féltil Con la gloria de Dios Dios te va a revelar Lo que tú necesitas hacer Y lo que no necesitas hacer Porque hoy en día Nosotros queremos Buscar programas De hombres Para lograr Llegar a capacidad Y tocar personas Pero personas Que nunca cambian Que la vida de ellos Nunca se renuevan Siguen en lo mismo ¿Para qué buscar Un programa nuevo Si no es efectivo A través del Espíritu? El problema No es no como Vestimos No es como hablamos No es como Aleluya Los recortes No es como Hacemos más videos En YouTube Eso es lindo Pero eso no es lo que Atrae a la gente Lo que atrae a la gente Es la presencia Del Espíritu Santo Y si no hay Espíritu No hay renovación Lo voy a decir de nuevo Donde no hay Espíritu No hay renovación Y cuando el Espíritu De Dios No está presente Para renovar la gente ¿Sabe lo que va a suceder? Que estamos manteniendo A la gente No solamente Entretenida Sino manipulada La gente Se mantiene Manipulada Porque siempre Hay algo Que tenemos que Presentarle Para atraerlo Para que se mantengan La juventud No necesita Ser manipulada Porque al fin Al cabo Especialmente Un espíritu Despierto Va a entrar A la realización De que está Siendo engañado Porque hay algo Escucha bien esto La manipulación Siempre evoluciona De manipulación Básica Se convierte En brujería Se me fueron Los aménes Aquí en esta hora Y ahora Lo que tenemos En vez de tener Servicio Lo que tenemos Hechizo Lo que tenemos Es hay santo Cordero Y estamos Engañando A la gente Y no se dan De cuenta Porque donde No hay espíritu Efectivo Y renovación Continua Amado El espíritu Santo de Dios No está presente Para cambiar Para libertar Para salvar Y estamos Y estamos Simplemente Entreteniendo La gente A que ellos Tengan Una perspectiva Mental De lo que es El evangelio Cuando el evangelio No es grupo No es gente No es televisiones El evangelio Es Jesucristo Y cuando tenemos Un encuentro Con Cristo Es cuando Verdaderamente Somos transformados A la imagen De quien el es Yo no necesito Que muchos Alaben a Dios Yo sé Lo que estoy hablando A mi lo que me sacó De la calle Fue Cristo A mi lo que me sacó Del punto de droga Es que tuvo Un encuentro Con Cristo Cuando no llegó El evangelista El pastor Cuando nadie me llamó Lo que se me apareció De frente Fue el espíritu Santo de Dios Y me dijo Hijo Te voy a Levantar Porque hay un llamado Del cielo Para tu vida Yo necesito Que alguien grita Cristo En esta noche Y diga Es el encuentro Con Cristo Que produce Que la iglesia Sea renovada Sacude a alguien Y dile Es Cristo Que hace la renovación Si nos damos De cuenta Que All these Different mechanisms And these Cloud baits That we fall into On a continuous basis We fall into Continuous traps Because we want To look like See The church Wants to be Renewed To an image That is not Hers We want to look We don't want to be At peace With what God Has spoken Over our lives We are so hateful To see somebody else's Success Because it's Difference It's the appearance Of what we Do Not what we say We preach the same Gospel But because they Look different Than us We either mistreat Them Or we celebrate It to the point Where we want To be just Like them So what is Making you Want to be Like that Is it that You hate Them Or that You celebrate Them To the point Where you Admire their Anointing Where you Want to be Like them Are you a Hater Or are you A celebrator Which one Are you Are you A spiritual Cheat leader To the point Where you Just want To be like Them Or you Want to be Like that You just Be like Oh I wish I had What they Had Because you Don't allow Yourself To be Happy With what God Is giving You Because Greatness Is in The simplicity I like That Greatness Is in The simplicity You know How simple You can Be See I Love sports And I Love basketball And some Of the Greatest Basketball Players Were the Most simple Players How many Remember the Old Spurs The old San Antonio Spurs Tim Duncan Remember him If you know Who he is He was an Old school Player He wasn't Flashy But they Used to Call him Mr. Fundamental You know Why Because he Didn't do Any flashy Moves He just Knew how To put The ball In the Basket And this Man Won five Championships Not being Flashy And some Of us We want to Go to Church And we Want to Be flashy And God Saying you Ain't never Going to Win like That Because you Want to be Like everybody Else But you Don't want To be You This is the Same thing That happened With Jacob Jacob out Here like God you Told me you Was going to Bless me from A child And the only Way that I Can get it Is I got to Dress up and Look like my Older brother He goes up Into his Father's Tent And he Says daddy I need You to Bless me He said Who are You He says I'm Esau He's like Get close This man Don't shave The whole Goat And put His hair On His chest And his Arms So he Could look Like his Brother Because his Brother Had a Body Full of Hair There was No barber Back in The day To give Him a Good Shape Up So when He gets Into the Barbershop Not that One Wrong Story He gets Into his Father's Tent His Father Goes up To him And he Touches Him He's Saying Oh You Sound Like Esau You Know What's Crazy About This That That's The part That Tripped Me Out Because For you To actually Sound Like Somebody You Had To Actually Practice It Soak That One In Real Quick You Had To Actually Practice It Para Cuando Jacob Cuando Su Papa Le Dice Tu Te Escucha Como Jacob Para Tu La Gente Que Saben Aquí Para Que Tu Verdaderamente Te Escuche Como Una Persona Tú Lo Habías Tenido Que Practicar En Un Momento Dado Tú Te Puedes Imaginar Jacob Dica En El Espejo Esau 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 ¿Cómo Te Llamas? Esau ¿Cuántas Veces Una Gran Posibilidad De Que Él Practicó La Voz De Su Hermano Es Una Gran Posibilidad Que Nosotros Podemos Ejercer El Espíritu De Una Persona Si Lo Practicamos Lo Suficient Porque Esto Es Importante Entenderlo Porque Muchas Veces Dentro De Nuestra Vida El Éxito Que Nosotros Tenemos Está Determinado En La Identidad Que Cargamos Our Success That We Have Is Carried By The Identity The Identity We Have What Am I Saying People Will Honor You Just Because Of What You Look Like People Will Honor You Because Of How You Act Around Them Yeah Yeah Tell me I Tell you All the Time It Happens To Me I Dress Up Like This I Sit On A Plain Oh Yes Sir Do You Want Orange Juice Sir Do You Want Your Food But If I Wear A I Wear A Hat And I Wear A t-shirt I To The See Right Here She Like If You Can Pay For It Like This Lady Must Not Know Because People Will Treat You Different By What Your Identity Looks Like Pero Cuando La Gente Que Camina En El Espíritu No Se Dejan Llevar Por Tu Apariencia La Gente Que Conocen Que Tu Has Sido Renovado Por El Espíritu Ellos Saben Decir Aunque Tu Hablas Como Esajú Tu Eres Un Jacob Por Dentro Sentía Dios A Y Hay Gente Que La Razón Porque No Han Podido Tener Éxito Es Porque No Carga La Identidad Que Dios Le Ha Dado Y Tú No Has Podido Lograr Aún Ni Poder Destacar Tu Ministerio Y Poder Levantarte Lo Que Y Dios Te Dice Mi Amor Tú Necesitas Ser Quebrantado Porque Lo Que Yo Quiero Hacer En Tu Vida En Este Año Yo Necesito Renovarte De 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 Adentro Para Afuera Alguien Levante Esa Mano Porque Siento La Mano De Dios Aquí Algo Me Acabo De Golpear A la Espalda Y Siento Una Unción No 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 Levante Esa Mano Arriba Porque La Mano De Dios Está Sobre Algunas Personas Que Están Aquí Y Hoy Dios Ha Venido A Decirte Vengo A Renovarte El Diablo Quiso Poner Un Sello Sobre Ti Decirte Que Eres El Caído El Abandonado El Fustrado El Herido Por Hoy Dios Te Dice Yo Te Llamé Para Ser Hijo De Gracia Para Ser Hijo De Bendición Te Vas A Levantar Con Tu Llamado Con Tu Unción Tú No Necesitas Pelear Con Nadie Más Tú No Necesitas Mira Hay Gente Que Todavía No Han Podido Superar Lo Que La Gente Le Deja Que Tu Testimonio Hable Por Si Solo Que Los Frutos De Dios En Tu Vida Oh My Alguien Adóralo Aquí En Estas Hora Porque Yo Siento Que Aquí Hay Jóvenes Que Van A Decirle Adiós Dios Yo Estoy Listo Para Lo Que Vas Hacer Conmigo Alguien Se Está Preparando Para Su Próximo Nivel I Am To Be Renew This Year I Sick My God I Feel Anointing In This House Come Here Brother Come Here Brother Come Here Brother Come On Yes 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 See The Thing Is I'm About To Help You Now Because Some Of Y'all Looking At Me Like I'm Crazy See No It's Not About The Hype Bro It's About The Strength See If I Was Your Same Height Me And You Go At It I Still Win Jacket Real Quick Listen To This You Ready For This My Brother Got That Shmedium On The Muscles Is Too Big Brother Come On Put This Jacket On Me Don't Worry About It Y'all Laughing Now But Wait Two Or Three Months Later Y'all About To See What God About To Do See The Issue Is That Many Of Us Are Sitting In Church Estamos Sentado En La Iglesia Y Estamos In Comodos Y Decimos Porque Señor Si yo Oro Yo Ayuno Yo Busco A Dios Vengo A La Campaña Pero El Problema Es Que Mientras Tú Estás Cargando Algo Que No Te Sirve Tú Estás Operando Bajo Una Identidad Que No Es Tuya Siempre Vas Adorar A Dios Con Limitaciones Porque Ya Este No Es El Tú This Is Not A You That God Is Asking For Dios Te Dice Yo Quiero Que Tú Me Adores You're Like I'm Restricted God Y Sabes Lo Que Está Sucediendo Quiere La Revelación De Lo Que Está Sucediendo You're Wanting Tú Le Estás Pidiendo A Dios Que Te Quite Algo Que Tú Te Pusiste Tú Mismo Porque Tú Crees Que Vas A Pasar Campaña Tras Campaña Y vas A Seguir Culto Tras Culto Y Dios Te está Diciendo Dios Libérame Quítamelo Y Dios Te dice Quítatelo Quítate La Máscara Quítate Lo Que Tú Mismo Te Pusiste Si Porque Nosotros Queremos Que Dios Venga Y Nos Nos Liberte Él Mismo Y Dios Dice Los Procesos Que Yo Te Permito Vivir Yo Te Empodero Pero Los Procesos Que Tú Mismo Eliges Meterte Tú Mismo Tienes Que Elegir Sacarte De ello En Otra Mira El que Está A tu Lado Dile Ahora Te Toca A Ti Vamos 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 Dile Que Está A tu Lado Ahora Te Toca A Ti Dile A Dios En Esta Noche Yo No Necesito Que Tú Hagas Nada Dios Yo Mismo Voy A Libertarme Porque Yo Decidí Cargar Ese Pecado Y Si Yo Decidí Cargarlo Yo También Lo Puedo Soltar No Alguien Dile Que Está Suéltalo 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 Ahora Yo Entiendo El Águila El Águila No Va Con Un Grupito Que Le Dice Renuévate No 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 Tú No Me Estás Recibiendo Esto Todavía El Águila No Espera Que El Grupito De Águila Dice Mira Tú Te Ves Muy Feo Tienes Que Renovar Tus Plumas El Águila Dice Espérate Como Que No Estoy Volando Tan Alto Como Que No Estoy Tan Siendo Efectivo Como Lo Era Antes Como Yo Como Que Ya No Tengo La Fuerza Que Tenía Antes Y Él Mismo Se Da De Cuenta Yo Tengo Que Tomar Una Decisión O Me Renuevo O Muero O Me Renuevo O Muero Dile Que Está A tu Lado Renuévate 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 Sacuda El Que Está A tu Lle Hoy Dios Te Viene A Renovar Hoy Dios Te Viene A Renovar Levante Esa Mano Arriba Y Dile Al Espíritu Hoy Me Voy A Renovar Hoy Yo Voy A Subir A La Montaña Y Le Voy A Decir A Dios Hoy Me Voy A Renovar Voy A Golpear Mis Alas En Contra De La Piedra Voy A Golpear El Pico En Contra De La Piedra Yo No Salgo De Esta Iglesia Hasta Que Tú Me Renueve Oh My God Alguien Que Lo Adore En Esta Hora Ponte Sobre Tus Pies Lo Que Están Renovado Lo Donde Está La Juventud Que Está Renovada En El Espíritu Dile A Dios Renuévame Pablo Dice Renueva Tu Entendimiento No Te Adapte No Te Adapte Dice Renuévate Dice Tu ID Esté Espirado Your ID Is Expired Baby You Got You Got To Renue Your License Because When You Don't Renue You Are Driving Illegally I Hear That So We Can't Operate Correctly In God's Presence Because We Are Not Renewed Y Hay Hay Cosas En Tu Vida Que Nunca Vas A Poder Verla Llegar A Cumplimiento Hasta Que Tú Te Renueves Hay Gente Que Posiblemente Están Cargando Con Un ID Viejo Espiritual Y Tú Le Estás Diciendo Mira Que Lindo Yo Era Mira Que Flaquito Está Como Yo Mira Que Flaquito Yo Estaba Antes Cuando Tenía Mis 20 Te Acuerdas Cuando Era Más Jovencito Tenía Más Fuerza You Like I Remember When I Used To Have That Strength I Remember When I Was Just You Were Probably Looking At The Time When You Were Healed And You Didn't Have No Emotional Issues And You Never Got Scarred And Ain't Nobody Ever Bothered You And You Ain't Never Had That Nasty Breakup And You Ain't Never Had That Job You Got Thrown Out Of And God's Like You Gotta Renew Yourself Renew We Acknowledge That Our Greatest Liberation Comes From Within We Cannot Desire Externally What We Have Not Experienced Or Has Been Revealed Internally We Want God To Renew The Outside Appearance But That's Not His Responsibility That's Your Responsibility To Renew That God Ain't Gonna Tell You Go To No Barbershop And Get A Haircut He Ain't Gonna Tell You Go Get A Salon Go To The Salon And Get A Nice You Know I'm Saying Like A Blow Dry He Ain't Gonna Tell You That That's Your Responsibility He Ain't Gonna Go To The Nike Store Get You Some New Nikes He Ain't gonna Do That That's Your Responsibility God's Responsibility Is To Renew Your Interior And What Is Revealed On The Inside Is What's Gonna Be Manifested On The Outside We Gotta Stop Worrying About What Victory Looks Like To Everybody Else What Victory Looks Like To Everybody Else You're Like If I Get A New Car I'm Gonna Look Black If I Get This New Shoes I Get This New Purse Everybody Gonna Think I'm Blessed God's Like That's Not Bless Cause You Out Here With A New Purse Or You Got New Shoes And A New Car But Your Soul Isn't Wearing You Destroyed On The Inside And To Be Renewed You Have To Recognize First Para Poder Ser Renovado Tenemos Que Reconocer Y si hoy Establecemos un fundamento En este día primero Vamos a establecer algo Vamos a reconocer Donde estamos actualmente Yo sé que todo el mundo posiblemente que están aquí están pasando por una etapa de su vida Hay algo que tú necesitas reconocer Dios te va a procesar en cualquier plataforma donde te quieres restaurar y bendecir Whatever 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 that is Cuál es Identifica Cuál es tu lugar Moisés Tuvo que Entender Que su temor Era lo que Él más Lo que él más Batallaba Para dejar que Dios Lo libertara Jeremías Jeremías No sé hablar Soy un niño No me van a escuchar Él decía Mi edad va a ser un problema José La traición A pesar de que estoy bendecido Y ahora soy segundo en el reino La traición La sigo atesorando Tú no sabes lo que es eso Estar bendecido por Dios en todos los aspectos Económicos Casa Más sin embargo Todavía Miras Aquellos que te hicieron daño A pesar de que ellos no están ni prosperados Al igual que tú estás prosperado Tú los miras a ellos como que Oh, I wish I could beat them up Why are you so mad When you're blessed Ellas tuvieron ya su recompensa Why are you holding on to something That they don't even remember That they hurt in you Pero hoy tenemos que reconocer Lift your hands I want you to close your eyes Cierra tus ojos Queremos establecer este fundamento Si quieres ser parte colaborativa De lo que Dios quiere hacer este fin de semana Este es el inicio Tenemos que reconocer Si tú no lo vas a hacer en este momento Antes de que te acuestas a dormir Siéntate en tu cama algunos minutos Y comienza a recapacitar Y dile a Dios ¿Qué es lo que hay en mí? Cuando el celular está muy lleno Tiene muchas fotos A veces El celular para que Se renueve Te van a pedir que borres cosas Your phone like You want to be able to upgrade You want to be able to To get renewed You have to erase some things Because your memory is too full Muchos de nosotros estamos Con un espíritu muy cargado Manos arriba Vamos Cierra tus ojos Y dile al Señor Y me descargo en tu presencia Today I'm releasing some stuff From that memory I'm opening up right now This is your moment with God Come on Don't let nobody take this away from me This is your moment right now You gotta say For yourself Hemos ido a demasiado campaña Y vemos que muchas personas Van de nosotros Mira ahora por fulano de tal Y ellos te le notan la cara No, ellos no quieren ser libres Por eso La liberación Es una operación Por decisión Significa que tú tienes que decidirle Decirle a Dios Yo quiero ser libre Por mi propia cuenta Esto no es obligado Esto necesita ser algo Un encuentro Algo revelado ¿Por qué? ¿Para qué queremos que Oremos por ti Y tú vuelvas a lo mismo? No Tú tienes que decidir Hoy yo quiero ser renovado Tú tienes que como águila Decidir Subir a la montaña Y golpearte En contra de las piedras Yo siento a Dios Aquí hay jóvenes Que van a ser libres hoy Jóvenes que van a ser libres hoy Porque van a ser renovados Por el Espíritu Oh my God Vas a ser renovado Vas a ser libre Por el Espíritu Santo Vamos, 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 vamos El Espíritu Santo de Dios Hoy te Te renueva Come on, come on, come on Vamos, come on Come on Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo de Dios Come on, Holy Spirit Hay una unción moviéndose ya Vamos Es por ti que me suscribo O sea, voy a ser renovado O sea, no, I'm sorry No, I'm sorry Vamos Vamos Renuévate 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 Come on Permite que el Espíritu Santo haga la obra en ti en esta hora. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Amor de mi corazón, Jesús. este es el pan todo lloré en mi lloré en mi espalda en mi espalda lloré en mi espalda vamos, levanta esa mano y adore la gloria de Jehová en esta hora vamos, renuevate 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 por el Espíritu renuevate 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 y tu corazón en mi pecho yo quiero tu canción en mis ojos quiero tu canción en mis ojos aleluya gloria a Dios manos arriba, levanta esa mano en este momento vamos permite que el Espíritu de Dios te renueve permite lo que te renueva permite lo que te restaure el corazón se taranamase de becarrabasó permítelo que hoy el tenga un espacio para poder meter su mano dentro de tu corazón la renovación es cuando una decisión abre una puerta cuando alguien abre una puerta y tú le estás diciendo a Dios hoy es el día se acabó ya no puedo resistir más lo que tú quieres hacer conmigo hazlo ya yo no puedo pelear con tu deseo Dios yo no puedo pelear con tu voluntad lo que tú vas a hacer hazlo oh my God yo siento a Dios lo que vas a hacer hazlo ahora ay 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 libertad sana rompe cadena hoy hoy yo tomo la decisión yo no puedo seguir huyendo yo no puedo seguir escondiéndome a donde huiré de tu presencia a donde huiré de tu Santo Espíritu y lo quita Dios Jesucristo el sean jajajajajajajajajajajan yo en ti y tú en mi Jesús y se ejeran tu Ahí está el Espíritu de Dios moviendo Come on, suavecito ahí Yes, Jesus Yes, Jesus Si en esta noche el Espíritu te ha hablado Si el Espíritu te ha hablado Y tú eres un amigo Hoy que ha venido para recibir La renovación del Espíritu Santo Yo quiero orar por ti en esta hora Yo quiero que tú pases a estar en este momento Dile a Dios Yo necesito que tú me renueves Renueva mis fuerzas Vamos, corre este altar No esperes que alguien te jale Este es tu momento con Dios Come on, this is your moment with God Tell God, I need to be renewed I need to be renewed That's why I came to this revival I didn't come here to play I didn't come here to waste my time Tell Jesus, I need you to renew me This is your moment Come on I know God spoke to multiple young people here today But you gotta make a decision You gotta tell God God, I know that you spoke to me for a reason And you're working inside You're working in me You're working through me And you're working for me You did not die on a cross For me to be the same For me to live the same For me to think the same Yes Yes Vamos, levanta su mano y adora al Señor ahí Hay tiempo El Espíritu de Dios Está haciendo una obra Con esta juventud So a ver si tú hay Levante sus manos ahora Los que están aquí al frente Lift your hands up The ones that are in the front The Holy Spirit is renewing your strength today Posiblemente hay gente Que están en la parte de atrás Que necesiten la oración Levanten sus manos Dios va a renovar tus fuerzas hoy Dios va a renovar tu vida La renovación comienza con tu manera de pensar La renovación comienza con tu manera de hablar Comienza con tu manera de vivir Todo, todo es renovado desde adentro Hay gente que van a ser sanos por el poder de la palabra Gente que cargan marcas, heridas fuertes del pasado Y necesitan que Dios los renueve Some of y'all just carrying so much weight And the weight is coming off I feel God moving heavy Oh, Jesus Cuando tú menos le esperes El poder de Dios va a tocarte Con poder aquí We relax right now Estamos tranquilos Porque sabemos lo que Dios va a hacer En algunos minutos El poder de Dios hoy Va a romper cadenas aquí ahora Ay Dios mío Ay Dios mío Yo va Yo va Yo va Yo va Yo va Esta era basada Dios mío Prepárate, prepárate Que el poder de Dios aquí Va a ser algo poderoso Como Yes Yes Levante sus manos Cierra sus ojos ahora Que en estos próximos minutos Viene un toque de parte del cielo Para los que quieren ser renovados Suavecito ahí Algo viejo se va a caer Porque algo nuevo viene de parte de Dios Para tu vida Algo se va a romper en ti hoy Porque algo nuevo va a ser activado Hoy Dios te cambia el nombre Dios te cambia la identidad Ya no serás el mismo Ya no hablarás igual Ya no pensarás igual Será distinto Porque el Espíritu de Dios te renueva Esto no es por palabra Esto es por hecho Porque el poder de Dios Se hace rema Se hace real en ti My God My God Yo siento el poder de Dios aquí ahora Ahora lo declaramos por el Espíritu Por el Espíritu Por el Espíritu Por el Espíritu Ahora Por el Espíritu Ahora Vamos jóvenes Abre tu boca ahora Por el Espíritu Por el Espíritu Ahora Por el Espíritu Como ahora Por el Espíritu Por el Espíritu Desde adentro Desde adentro Un rompimiento Un rompimiento Dile a Dios Ahora Ahora rompe 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 Lo que tiene que romper Ahora Por el poder El Espíritu Yo siento el poder de Dios Fluyendo aquí Vamos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Pon tu mano 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 en el interior De cada joven Pon tu mano en cada corazón En cada espíritu Sea renovado Sea renovado Sea renovado Por el poder de la palabra Renueva los corazones Renueva las mentes Señor Que cada mente Que está en esta altar No piense igual Que ellos tengan Señor Revelación de quien tú eres Que ellos sepan que eres tú Trabajando con ellos Que ellos sepan que eres tú Libertando Que sepan que eres tú Que lo está sanando Que está rompiendo cadenas En ellos Que ellos sepan Que por la autoridad Que viene del cielo Ellos no serán igual Ahí está Déjalo que el poder de Dios fluya Déjalo que fluya Ahora déjalo Déjalo Ay Dios mío Dios mío Ay Jehová Ay Jehová Ay Jehová Jehová ¿Qué es esto Jehová? Hay un fuego sobre ti There is a fire on you There is a fire Ay Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Suéltate 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 Que el poder de Dios está aquí Ay Ay Vamos Eso es Déjalo que fluya Déjalo que fluya Ay Ay Acá está Déjalo 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 Fluye 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 Let it permeate Shabbat Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está El poder de Dios My God Búl Suéltate Por Dios Oh, 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 oh Yo tampoco iré Si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no Yo tampoco iré Si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no Yo tampoco iré Si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Y si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Ahí está tu mano Jehová Libre por el Espíritu Y si tú no me acompañas Y si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Y si tú no me acompañas Yo que tú estaré Y si tú no me acompañas Tú eres el amor Tú eres el amor Tú eres el amor Hay mucha gente Que se queda como estática ahí Y en vez de apreciar Lo que Dios está haciendo Vamos Levante esa mano arriba Que el poder de Dios Se está aquí moviendo Olvídate Mira Olvídate hasta de mañana Abraza el momento del cielo Sacúdete bajo la gloria Porque es que Dios Quiere hacer algo Aquí hay jóvenes Abasájala Abasájala Rebabasájala Y calamazón Deja que el fuego de Dios Caiga sobre ti Vamos Deja lo que te toque En esta noche vamos Suéltate bajo la gloria Vamos como ahora Ahora, 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 ahora Dios mío Fluye, fluye Quema con poder Abasájala Yo quiero que tú te tomes De la mano De que está a tu lado Tómalo de la mano Con todo el respeto Tómalo de la mano Los que están atrás Tómesen de la mano Tómesen de la mano Vamos a hacer una oración fuerte Aquí ahora Vamos a hacer una oración Aquí hay gente Que van a salir bendecidas Suavecito Aquí Dios se está moviendo Te lo estoy diciendo Cierra tus ojos Los hujeres pendientes Los hujeres activos Por aquí hay una unción Que quiere descender Posiblemente Hay gente Que están aquí Que necesitan Que Dios Los liberte Que Dios rompa cadenas Aquí hay unción Pero tenemos que soltar al lado El egoísmo Y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer Cierra tus ojos Ay Dios mío Aquí hay mujeres de Dios Que se están prendiendo Bajo la unción Aquí hay caballeros Que están aquí Que Dios los va a usar En esta noche Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Espíritu de Dios Vamos Vamos Actívate Actívate Mujer de guerra Actívate Hombre de Dios Vamos Los jóvenes Vamos 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 Fluye la unción Ahora Fluye Fluye Espíritu de Dios Levántale la mano ahora Levántasela arriba Suavecito Levántale la mano arriba ahora Levántale la mano arriba ahora Levántale la mano arriba Hoy El Espíritu de Dios Activa una palabra Sobre ti Él activa una palabra En tu interior Hay gente aquí Que van a ser renovadas Gente que la unción De ellos va a ser renovado Van a ser Diferentes En la unción Dios te va a usar De una manera Sobrenatural En tu casa En tu familia En tu ministerio Y este es el tiempo Que tienes que renovarte Para lo próximo De día en tu vida Prepárate ahora Prepara tu mente Y tu corazón Que hoy Dios Renueva tu aceite Él renueva la unción Él renueva ahora 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 Salabacatarabasai Se libre Se libre Se libre Para ahora Que el nombre de Jesús Salabacatarabasai 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 Yo voy a abrir caller Program... Saberán Así que había gente aquí Todai un día Tradicional Salabacatarabasai Ya nofta Por abajo Tenta Que la $5 Yo siento a Dios aquí Algo está sucediendo aquí Algo Dios mío, déjalo que te toque Déjalo que te toque Deja que el poder de Dios llegue allí